¡Hey, hey! Resurrección ¡En la casa! Doña Juana la que vive allí en la esquina tiene una pata de palo, mírenla como camina se levanta muy de madrugada moviendo la escoba, baila la que bailará Doña Juana la que vive allí en la esquina tiene una pata de palo, mírenla como camina se levanta muy de madrugada moviendo la escoba, baila la que bailará Doña Juana, baila la que bailará Doña Juanita, baila la que bailará mueve la colita, baila la que bailará ¡Oye mi Juana, baila la que bailará! ¡Hey, hey! Resurrección ¡En la casa! Y dice así Doña Juana la que vive allí en la esquina tiene una pata de palo, mírenla como camina ¡Mírenla! Se levanta muy de madrugada moviendo la escoba, baila la que bailará Doña Juana la que vive allí en la esquina tiene una pata de palo, mírenla como camina ¡Mírenla! Se levanta muy de madrugada moviendo la escoba, baila la que bailará Doña Juana, baila la que bailará Doña Juanita, baila la que bailará mueve la colita, baila la que bailará ¡Oye mi Juana, baila la que bailará! ¡Baila la que bailará! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! Doña Juana, baila la que bailará Doña Juanita, baila la que bailará mueve la colita, baila la que bailará ¡Oye mi Juana, baila la que bailará! ¡Seguetón! ¡Baila la que bailará! De esto se acaba hasta las... ¡10 de la rancho más o menos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Seguetón! ¡Seguetón! Doña Juana, baila la que bailará Doña Juanita, baila la que bailará mueve la colita, baila la que bailará ¡Oye mi Juana, baila la que bailará! ¡Dale chic! ¡No se oye grito! ¡Sue! 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 ¡Y doña Juana, baila la que bailará! Doña Juanita, baila la que bailará ¡Mueve la colita, baila la que bailará! ¡Oye mi Juana, baila la que bailará! Gracias.